Por conquistar el corazón de Griselda, Reinaldo y Gabriel se enfrentaron muchas veces. Pareces una estrella caída del cielo. Qué hermosa mujer, déjame. Pero esta noche, Gabriel toma una decisión que podría marcar un antes y un después en esta historia. Es muy importante lo que te voy a decir. ¿Cómo reaccionará Reinaldo? Dime cuál es la verdad que me estás diciendo. Llega un momento decisivo a... Marido en alquiler. Esta noche, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!